Va a haber 3 ganadores de 1060 diamantes cada ganador, el ganador número 1 va a ganar 1060 diamantes, el ganador número 2 va a ganar 1060 diamantes, igual el ganador número 3 va a ganar 1060 diamantes, así es que si tú quieres ganar diamantes vete de inmediato, la única condición es que te vayas a suscribir al canal secundario de Sweetplay, suscríbete, llegando a los 1000 suscriptores daremos, vamos a hacer la rifa directamente en el canal, yo voy a escoger por medio de una aplicación quien gana el primer premio, quien gana el segundo premio, quien gana el tercer premio, lo haremos directamente en vivo para que ustedes vean que no hay ningún chanchullo, así es que si tú quieres ganar 1060 que cuesta 209 pesos mexicanos, 10 dólares estadounidense, vete a suscribir en este momento a aquel canal secundario, el link del canal está en la cajita de descripción, hay que llegar a la meta de 1000 suscriptores y hay 3 ganadores de inmediato, una vez llegando luego luego se sortean los 3 premios. Ok amigos, si así es como vieron en el principio del video, si tú quieres dar el taca taca que yo le llamo taca taca o quieres este el otro, van a ser dos trucos los que les voy a enseñar hoy, para que se hagan automáticamente con una aplicación, esta aplicación no es como la macro anterior que era un video que se grababa y se repetía automáticamente, acá son puntos que se tocan en la pantalla para hacer los trucos, así es que vamos rápido a descargar la aplicación, tú no te preocupes la aplicación te la voy a dejar aquí abajo y para que tú la descargues directamente, vamos a poner para los que quieran ponerle clean, a no click, automático, click automático y vamos a descargar la segunda opción que es este que dice autoclicker, es la mejor aplicación para usar en este momento por lo menos para este video, no sé si más adelante siga siendo buena, pero yo estuve probando otras aplicaciones y la verdad esta es la mejor aplicación para hacer los trucos que vamos a hacer, así es que te voy a enseñar a configurar para que hagas la primera opción, te voy a enseñar primero el taca taca y después configuramos la segunda opción que es este para hacer el truquito de agacharse, apuntar, 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 pararse y disparar, para ese truquito que ya regresó a Free Fire para que tú también lo puedas hacer automático, si es que no tienes, no se te agiliza tan rápido los dedos, ya está, nos vamos a ir a la aplicación que es esta de hasta acá hasta el último que se llama click automático, lo abrimos, ok, lo abrimos y vamos a establecer primero permisos, entonces vamos a tocar esta parte de la pantalla para los permisos, ok, dice servicios instalados y click automático, aquí le vamos a dar click y le vamos a poner en, ay permítanme, le vamos a poner en aceptar, activamos y ahora establecer permisos de ventana flotante, también le vamos a dar click, otorgar permiso, muy bien, nos regresamos y eso sería todo, ahora lo que vamos a hacer es abrir la aplicación, la aplicación, la ventana flotante se abre en esta parte donde está, le ponemos en comienzo y te va a saltar, la primera vez te va a saltar un anuncio de 30 segundos, te esperas a que pasen los 30 segundos y después le das en la X, lo cierras y le vuelves a poner comienzo y ya te aparece, aquí como vemos ya está la aplicación, si tú quieres cambiar que se vea a vertical como está ahorita, o le ponemos, tocamos donde está la playerita y te cierra para que ya una vez que tú configures puedes poner nada más estas dos opciones que es cerrar y poner play para que continúe, le volvemos a tocar y ahora te lo pone horizontal, horizontal todo para que configures o le vuelves a tocar y te cierra en horizontal para que tú tengas nada más el reproducir y el X, le vuelves a tocar y eso es todo lo que hace, nosotros lo vamos a dejar así tantito en vertical y nos salimos, bueno primero que nada nos pone ya un punto, lo vamos a quitar, como quitamos ese punto donde está el menos de esta parte de aquí, menos lo quitamos y nos salimos, si quieres ciérralo de la barra de tareas, ok ya tenemos aquí el clic y nos pasamos a Free Fire, ok amigos aquí les voy a enseñar a configurar rápido para que hagas el taca taca, vamos a configuraciones, nos vamos a sensibilidad, control, aquí es muy importante que donde dice botón izquierdo de tirar, va a estar en solo miras, tú lo pongas en siempre, botón izquierdo de tirar lo pongas en siempre, después nos vamos a ir a Custom Hood para que configuremos directamente ahí, ok tú vas a ver donde tienes el botón de disparar, secundario el que acabamos de ponerle que se ponga siempre, normalmente te sale de este lado izquierdo de la pantalla, yo lo moví a la parte de arriba para que no me estorbe la visibilidad y le vamos a agregar un botoncito, vamos a darle en más, en el botón de más de aquí de nuestra aplicación que acabamos de crear y nos sale este botoncito en la parte de abajo que dice número 1, lo vamos a jalar hacia donde está nuestra mira, donde tú tengas tu mira, que en este caso yo la tengo aquí, y tú la puedes tener del lado derecho, donde tú tengas tu mira, ahí pones ese botoncito, porque primero, lo primero que se hace es apuntar y después disparas, después nos vamos y agregamos otro botón de más, le ponemos en más y nos sale un botón con número 2, lo ponemos en donde está nuestro segundo botón de disparo, que en este caso está en esta parte de aquí arriba, si nos sale eso, nada más lo ponemos en Cancelar, es cuando dejas mucho tiempo apretado, te sale eso, ok, si por algo mueves algo de la pantalla, como en este caso me pasó a mí, le pones en Cancelar, salir sin guardar, confirmarlo y nos volvemos a meter, bueno ya vemos que están los dos botones agregados y eso es todo lo que tenemos que hacer, nos salimos de aquí, le ponemos en Cancelar, nos salimos de aquí y nos salimos y le damos en la X, pues ahora lo que vamos a hacer es irnos a una partida para que tú veas cómo se utiliza el Takataka, te lo dejo aquí rápido, pero esa es toda la configuración que tienes que hacer, también antes de irnos para allá te recomiendo que quites estos botones porque te van a estorbar, cómo los quitas, de este lado donde está nuestro panel de la aplicación está un ojito con una raya atravesada, lo que vamos a hacer es tocarlo y automáticamente se quitan los botones de la pantalla, ahí siguen los botones en la pantalla, pero tú no los ves, ok, nos vamos al juego, ok amigos, ya estoy aquí en la partida, es una partida clasificatoria y acabo de agarrar este, acabo de encontrar un arma, tienes que encontrar el arma para que veas cómo se utiliza y ahorita te voy a enseñar cómo utilizar esta aplicación, ya la configuramos, ya está configurada, ahorita vas a ver cómo se utiliza, nada más lo que tienes que hacer es poner play y vean lo que hace, automáticamente hace el trabajo, ahí va, miren, fíjense, le pone play, vieron, eso es todo lo que tienen que hacer, ponerle play y después lo quitan, cuando quieren que deje de hacer el taca taca lo quitan, vieron cómo fue, aquí yo les recomiendo que ustedes se lleven la famas, la famas es el arma más rápida para hacer el taca taca, ustedes se pueden llevar la que quieran, ok amigos ahí está otro enemigo, nada más le damos play, y vean cómo hace la famas el trabajo, vieron, vieron qué rápido lo mataron amigos, qué rápido lo mataron con el taca taca, les digo que la fama, la famas es un arma brutal, pues bueno yo creo que con estos dos ejemplos de cómo lo tienes que usar, recuerda, cuando veas a alguien nada más pones la mira para donde está la persona y le pones en play y al hacer el taca taca es que pone la mirilla para que jale la mira hacia donde está la persona y dispara, todo lo hace al mismo tiempo y rápido, así es que este, pues bueno hasta aquí el truco y vamos con el siguiente que es para que hagas el truco de, del nuevo truco, el nuevo, bueno no el nuevo sino el que regresó que es el de agacharse, apuntar, pararse y le das headshot automáticamente. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente ¡Gente!